¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Hemos hecho la moción de tal forma que en tiempo y en forma adecuada y sabíamos que iba a entrar. Sin embargo, nos encontramos con que no va a entrar esa moción en el pleno y no nos enteramos ni por el personal del ayuntamiento ni por ningún otro concejal, sino que nos enteramos porque nos llega la orden del día de este pleno y vemos que no está incluida la moción. Y vamos a presentar dos mociones. Una de ellas sí se incluye, la otra no está incluida, que era la de los talleres. Bueno, en cuanto vemos que no está incluido, pues nuestro concejal Carmelo habla con personal del ayuntamiento y la respuesta que le dan es que la moción no va a entrar porque en uno de los acuerdos de la moción se pide una modificación de crédito. Bueno, esa es la única razón que nos dan. Obviamente nos dicen que van a intentar meterla de urgencia, pero obviamente cuando una moción se mete de urgencia hay que votarla en el pleno. Claro, nosotros esperásemos que la votación fuese a favor de llevar esta moción. Llega el pleno y tras muchísimas horas, tras gente que llevaba allí más de cuatro horas sentada, gente mayor, esperando para ver qué es lo que sucedía con esta moción y qué es lo que sucedía con los talleres de envejecimiento activo, nos encontramos con que el equipo de gobierno vota en contra de la urgencia de esta moción. El argumento puede ser que la moción no es urgente. Como no es urgente, pues no se trata en este pleno, se tratará en el siguiente pleno. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que sucede con el proceso por el que pasa esta moción. Esta moción que, como ya hice la intervención en el pleno, iba apoyada por más de 1.300 firmas. Bueno, esto parece que esto no cuenta. Para ellos esto no sirve. Quiero primero aclarar varias cosas. Primera cuestión. Nos niegan que la moción se lleva porque pide una modificación de crédito. No es cierto. Vuelvo a repetir otra vez. Era una frase condicional. Yo es que de verdad tener que explicar la diferencia entre una frase condicional y una afirmativa a estas alturas ya en un ayuntamiento. Entre concejales me resulta de verdad penoso. Lo que se pedía en el acuerdo era una modificación de crédito si fuese necesario o si no hubiese presupuesto. Ya está. Aún así, incluso, aunque no estén de acuerdo con esta moción, aprobarla, llevarla al pleno, se discute, se habla y si la queréis votar en contra, pues se vota en contra. Si lo sabíamos que la iban a votar en contra. Pero, por lo menos, dejar permitir ese despliegue democrático, tanto del que hablan, permitir que esa moción se pueda discutir, se pueda hablar, que la gente se entere y aclarar qué es lo que sucede realmente o por qué motivo realmente los talleres se han suspendido. Porque los motivos a día de hoy todavía no los sabemos. Porque los motivos que nos da nuestra concejala Miriam sobre que no gustan ya sabemos que no son ciertos. Más de 1.300 firmas, más de 1.300 personas diciéndote que, por favor, que se reactiven cuantos ante estos talleres es porque no gustan, no tiene sentido. Con lo cual, esa razón ya sabemos que no es cierta. Además, lo repite y dice que ya lo ha repetido muchas veces, que es que los concejales, tanto los de Izquierda Unida como el resto de concejales de la oposición, pues debemos ser muy tontos porque es que no lo entendemos. Porque ella dice que ya lo ha explicado muchas veces. Repito, estas razones no se basan. No es porque no guste, sino que no hay más de 1.300 personas diciéndote que, por favor, que se reactiven. Eso, por un lado. Si al final lo que dio a entender la concejala Miriam es que no había presupuesto, que no había presupuesto para llevar a cabo estos talleres. Motivo por el que nosotros, en la moción, pedíamos esa modificación de crédito. Porque si no hay crédito, no pasa nada. Se hace una modificación como se ha hecho en otras circunstancias. Se hizo para la feria una modificación de crédito. Se hizo una modificación de crédito para actividades de juventud. Esto se puede hacer. Si se quiere, se puede hacer. Además, lo que no entendemos y, además, lo que nos vuelve a nosotros y vuelve loca la gente es que, por un lado, la concejala Noelia Justicia nos diga que hay presupuesto y que el ayuntamiento tiene liquidez de sobra, que no va a recortar en bienestar, que también lo dijo la señorita Noelia Justicia, y que, por otro lado, nos diga la concejala Miriam que es que no hay presupuesto. ¿En qué quedamos? ¿Hay presupuesto? ¿No hay? Según Noelia Justicia está ejecutado el 60% del presupuesto, con lo cual el 40% está…, que todavía no se ha utilizado. ¿En qué quedamos? Es la falta de transparencia, es la falta de democracia, es la falta de querer discutir, que yo entiendo que no estén de acuerdo con nuestra moción. Vale, votarla en contra, pero dejad por lo menos que la gente se entere de qué sucede. Eso es ser democrático. Eso es ser proactivo. Eso es ser constructivo. No negar directamente ni leer la moción. No dejar ni leer siquiera la moción. Ya os digo, yo en su momento dije que en el Pleno que consideré que aquello había sido una cacicada, y no como insulto, sino una cacicada es un abuso de poder. Y creo que la situación fue un abuso de poder, porque se podía haber hablado, se podía haber tratado, y una falta de respeto también para la gente que estaba allí esperando, que es que se tiraron más de tres horas personas mayores allí sentadas y se tuvieron que ir sin saber a día de hoy, ya no solamente las personas afectadas, sino también los monitores, sin saber a día de hoy qué es lo que pasa con los talleres, que se reactivarán o se volverán otra vez a activar en enero. Yo qué sé, no lo sé, no lo sabemos todavía. No tenemos seguridad de eso, porque ni siquiera nos están diciendo los verdaderos motivos. En el último Pleno parece que la señorita Miriam dejó ativar algo de que no había presupuesto, pero tampoco quedó claro. Con lo cual, lo que sí pedimos es que por lo menos den una explicación de qué es lo que sucede con los talleres. Ya no ni siquiera para nosotros, sino para toda la gente afectada. Yo quería referirme, porque mi compañera Seila, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha explicado muy bien lo que se refiere y lo ha dejado muy claro, a todo el proceso que tuvo que ver desde el registro de la proposición nuestra de Izquierda Unida para recuperar los talleres del programa de envejecimiento activo. Y yo lo que voy a intervenir, voy a intervenir en dos sentidos. Yo quiero denunciar el comportamiento del Gobierno municipal y la actitud en los referentes. No solo esto ha sido, la proposición esta ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, pero la actitud que llevan desde que han tomado posesión del Gobierno y en cuanto a las formas y en cuanto al fondo de lo que está detrás de no haber aceptado esta proposición, como otras muchas cosas a las que me voy a referir. Como decía, en cuanto a las formas y al fondo, el Gobierno municipal deja mucho que desear. Actúan con arrogancia, con prepotencia y deben de creerse que están ahí para siempre, que han llegado a unos puestos, a unos cargos importantes y, como en una empresa privada, pues que se van a quedar ahí para siempre y nada más lejos de la realidad. Es verdad que hay gobiernos que duran mucho, concejales que están muchos años, pero esto tiene fecha de caducidad como los yogures y, al final, cuando uno no está en el ayuntamiento, no es cargo público, pues con el tiempo se va olvidando y, al final, no dejas de ser más que otro ciudadano o ciudadana más. Esto no forma parte de la aristocracia ni de la monarquía. Estos son cargos públicos que tienen, como digo, fecha de caducidad. Otra cosa que quiero decir también, porque parece que también la equivocan, es que el Gobierno municipal… Es verdad que a veces hacemos referencia, todo incluido, al equipo de Gobierno y ellos se lo han creído, pero no son ningún equipo de Gobierno, no son el Consejo de Ministros. En el ayuntamiento hay tres órganos de Gobierno, el alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno. Y el pleno es un órgano de Gobierno. Y en el pleno se gobiernan los 25 concejales. Es verdad que el juego democrático da pie a pactos y a acuerdos, pero quien gobierna es el alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno. Es decir, se gobierna a través de esos tres órganos. No hay Consejo de Ministros. Esto no es el Congreso de los Diputados ni el Gobierno de la Nación. Es el Gobierno de un ayuntamiento. Por lo tanto, deberían tener una actitud un poco más flexible, más democrática y permitir que en el pleno se debata y se expresen opiniones y se hable y no pasa nada porque se hagan críticas. Lo dice alguien que ha recibido muchas críticas y las ha aguantado porque forma parte del cargo de concejala, de ser cargo público. Hay que tener cintura política y yo no veo cintura política en estos miembros de ese Gobierno municipal que no equipo de gobierno. Tienen, como decía, una actitud poco democrática, caciquil. Se repite, aumentamos, vamos en aumento con el retroceso democrático que Izquierda Unida ha venido denunciando durante varias corporaciones. Vamos en aumento. Hay un retroceso democrático que va en ascenso y eluden el debate, el debate democrático. No se puede debatir. En este último pleno ha sido una expresión clara de lo que piensan y de lo que para ellos es, y me refiero a los tres partidos que gobiernan, al tripartito o trifachito. Me refiero a ellos porque eluden el debate. En el pleno ordinario último, que fue demasiado extenso y demasiado largo, sin necesidad. Y fue porque un pleno extraordinario que habíamos pedido la convocatoria el PSOE e Izquierda Unida para debatir sobre tres asuntos importantes, que eran la comparecencia de los tres concejales y concejalas, que, como recordaréis, era el concejal José Luis Roldán, la concejala de Hacienda Noelia Justicia y Nicolás Funes, que es el concejal de Educación, eran la comparecencia de estos tres concejales. Esto se podía haber debatido y desarrollado en un pleno extraordinario, que, además, daba de sí para debate y para intervenciones y para tiempo. Y se podía haber solventado en ese pleno extraordinario, que, en un acto caciquil, una cacicada del alcalde, dijo que ese pleno, pues, que ya estaba aprobada la comparecencia y que se levantaba la sesión. Cuando esos asuntos deberían de haberse tratado en ese momento. Y, si no, pues, que hubieran convocado el pleno en otra fecha, no antes, creo que lo convocaron también antes de un ordinario, pues, porque días hay, días hay más días que longaniza, hay tiempo. Y, entonces, podían haberlo convocado y se podía haber debatido. Por lo tanto, esas tres comparecencias hicieron largo y extenso un pleno ordinario. Pero es que, además, como era largo y extenso y lo hacen para que no haya tiempo para el debate, pues, no se podían hacer nada más que preguntas y no se podía debatir y no se podía intervenir. Bueno, mire usted, pues, que podemos hacer preguntas y podemos opinar y que, porque el pleno, además, los medios están allí, el pleno luego se ve por las redes, se ve en televisión, se escuchan las noticias en la radio y la ciudadanía tiene derecho a enterarse, porque los plenos son públicos, pero todo el mundo no puede ir al pleno por distintas razones y, sobre todo, por espacio, porque no hay espacio para todo el mundo en el salón de pleno. Entonces, por lo tanto, otra actitud antidemocrática del Gobierno municipal es que eluden el debate democrático y le tienen miedo a la confrontación, no sé por qué. Será porque no tienen argumentos para debatir y para refrendar y reforzar sus opiniones y sus propuestas. Y luego ya el colmo es que, claro, como el pleno es tan extenso, pues, cuando llega el momento de las mociones, las mociones no se debaten, las mociones no se leen y las mociones rápidamente se leen los acuerdos y se pasa a votación rápidamente. Y todo el mundo sabe que está en estos ambientes y que maneja un poco y que sabe y que ha leído el ROC, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales, que las proposiciones y las mociones las cierra, el debate lo cierra el proponente. No tiene la última palabra el alcalde o el concejal que contesta o la concejala, no. El debate lo cierra el proponente y esto es muy importante en las formas democráticas y en el fondo también, porque el que presenta una moción tiene derecho luego a cerrar el debate, a decir la última palabra y agradecer el apoyo, si lo ha tenido, o a opinar, pues, por qué no ha tenido ese apoyo. Y todo esto se eliminó en este pleno. Las mociones se leyeron rápidamente, ahí con prisa. Y esto no solo es importante por los concejales para que expresen su opinión y para que cierren el debate y para que cada uno allí se retrate, que para eso es el pleno. Es que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué consisten esas mociones, por qué unos votan en contra y por qué otros votan a favor, y tiene derecho a saber en qué consisten esas mociones, en la exposición de motivos, que es muy importante porque la exposición de motivos justifica por qué se ponen a debate esas razones que se lleva la moción y los acuerdos que luego, al final, la moción o la proposición desemboca en unos acuerdos a consecuencia de esa exposición de motivos. Es que la democracia lleva su tiempo, pero es que no hay más remedio. La ciudadanía tiene que saber por qué se llevan esos asuntos, por qué unos opinan una cosa y otros opinan otra. Es que, de verdad, a mí esto, de verdad que a mí, a Izquierda Unida, nos indigna esta actitud antidemocrática y caciquil. Lo vuelvo a repetir porque yo sé que se sienten muy ofendidos, pero es que a la vista está. Por sus hechos les conoceréis. Entonces, no tenemos otra cosa que decir. Y luego, sobre nuestra proposición, que lo ha explicado muy bien y claramente, y Meridiano, Sheila, pues yo no decir más. Es decir que se han reído de más de 1.300 personas que firmaron el apoyo y que era una moción respaldada por una cantidad considerable de ciudadanos y ciudadanas. Se ha encargado un derecho, un alcalde de un partido que ha perdido el apoyo de los linarenses en estas últimas elecciones generales. Y eso no lo tienen en cuenta, pero a los hechos nos remitimos. Han perdido 3.435 votos, si he hecho bien las cuentas. Alrededor de 3.500 votos han perdido. Y han perdido nueve puntos de apoyo de la ciudadanía de Linares. Es verdad que eran unas elecciones generales, pero ya no tienen el mismo apoyo, parece ser, en la ciudadanía. Y ellos gobiernan pensando que ganaron las elecciones. Y tampoco las ganaron, que tienen cinco concejales. Entonces, pues también deberían de ser un poquito más humildes y un poquito más democráticos, ser más flexibles y permitir que se desarrollen las reglas democráticas y que haya una convivencia tranquila, que haya confrontación, que haya discrepancia. Eso es legítimamente democrático, pero que tengan un poquito de cintura, de cintura política. Y luego, por último, referirme al fondo de todo esto. Que el fondo es, como decía antes, el fondo es que el retroceso democrático va en aumento, que hay recortes, que hay recortes, que esto de la proposición nuestra que no se debatió y que no se aceptó y que se le está dando largas, significa que se han hecho recortes en políticas sociales en este ayuntamiento, en esta ciudad, que si dicen que falta por ejecutar el 40% en general del presupuesto, pues que estamos a 18 de noviembre y que se debería de haber ejecutado el presupuesto casi al 90% y que llevan desde junio gobernando. Y que el 40% en un mes, el 40% del presupuesto en un mes es mucho dinero para ejecutar. Así que ya se tienen que dar prisa, por lo que se ve, no tienen mucha prisa para ejecutarlo. Es decir, que va a haber más recortes. Y que siguen mintiendo con respecto al cumplimiento del acuerdo de gobierno, que siguen mintiendo porque no han tenido en cuenta estas cuestiones y que recortan en política social y que han dejado a 15 personas sin trabajo en la calle. Así que no se preocupan tanto por el empleo en Linares, como dicen. Por lo tanto, todo esto nos sentimos en la obligación de denunciarlo y de, en fin, de darles un poquito un zarandeo para que no se suban mucho por las nubes porque parece que están muy crecidos y muy convencidos de que están aquí para rato. Y eso habrá que verlo.